Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar de algunos libros relacionados precisamente con este tema que bueno, es uno de mis temas favoritos y bueno, solo voy a destacar algunos libros porque esta información tiene muchos y bueno, ahora vamos a empezar, bueno, lo misterio de Ayrton Senna, bueno, esta, bueno, la lista, bueno, la encabeza la última creación del escritor Carlos Castellar y es un libro que desafortunadamente el autor no pudo ver publicado al fallecer antes y en sus seres queridos se encargaron de que acabase, bueno, publicado y bueno bueno, Castellar compartió muchos momentos con Senna en la época del karting y nos cuenta las bondades de este genio brasileño y bueno, y bueno, y este libro está repleto de anécdotas y conocimientos que no debería faltar en la biblioteca de ningún amante del motor, bueno, especialmente de los que son fanáticos como yo de la Fórmula 1 ¿Cómo hacer un auto hecho por Adrian Ewey? Bueno, este es uno de los mejores libros relacionados con la Fórmula 1 que tuvimos la ocasión de leer recientemente, bueno, Adrian Ewey que es muy famoso que es muy famoso en la Fórmula 1, hace un repaso sobre toda su vida explicando sin tapujos su paso por la IndyCar y posteriormente la Fórmula 1 donde no duda en señalar el trato el trato de favores hacia Ferrari como la FIA siempre intenta pararle los pies sobre todo la ayuda de, la ayuda a comprender figuras como por ejemplo Patrick Head o Ron Dennis o Helmut Marco y bueno, y Moisa Tim, la Roja del Dakar, bueno esta, esta, esta tiene que ver precisamente con el tercer puesto de Gerard Farrés en la edición, en la edición 2017 del Rally Dakar y en este libro Sergio Lillo y Víctor Vázquez aprovechan las coberturas del terreno el rally más duro del planeta para contar de primera mano las vivencias e interioridades del exitoso piloto español, la cual, el cual, bueno, tiene por encima toda una tiene por encima, tiene por encima de toda una primisa somos una gran familia, bueno Ángel Nieto, las curvas de la vida, bueno bueno, como sabemos, este piloto español es el más exitoso de todos los tiempos se fue prematuramente de la manera más absurda en un evitable accidente de tránsito y bueno, motivo por el cual no se puede escribir lo que hubiera sido una más entretenida autografía bueno, recordemos que este fue el punto de partida que un viaje que no se estuvo con la consecuencia de 12,1 títulos del mundo y que Tomás Díaz Valdés cuenta acerca en este libro Los Locos del Volante bueno, esta es la edición de 1963 a 1998 y esta es la versión este es el volumen 12 entre 1999 y 2003 o sea, 2013 cinta americana bueno, es uno de los, uno de nuestros bueno, y aquí está más allá de la línea roja y bueno esto cuenta precisamente desde Fórmula 1 al rally pasando por resistencia o las principales pruebas de Estados Unidos y haciendo un repaso por los principales pilotos de la época bueno, el hombre que inventó la Fórmula 1 bueno, bueno, este libro comenzó como biografía autorizada y acabó con el protagonista intentando frenar el lanzamiento el motivo bueno, se habla de un personaje como Bernie Eccleston un genio de los negocios que como tal está envuelto en un ambiente turbio y bueno y toda esta información está recopilada en este libro por Tom Bower Reinvéntate bueno, de reinventar la Fórmula 1 a reinventarse a sí mismo es lo que Jaime Alguer Suari que no solamente ha sido corredor de Fórmula 1 sino que cuando pasó la Fórmula 1 cuando pasó la Fórmula 1, el mundo de la música el libro que mucha gente le pidió que hiciera contando cómo fueron esos días en Toro Rosso y bueno recordemos que Jaime Alguer Suari no solamente fue corredor de no solamente es corredor de automovilismo también es DJ, músico Fórmula 1, 1950-1960 60 años de leyenda bueno este es uno de los libros de recopilación que todo buen aficionado debería tener en su biblioteca un repaso por lo acontecido en los primeros 60 años de vida de la Fórmula 1 con hincapié en sus protagonistas y bueno y bueno la Fórmula 1 desde el aire es un sencillo ejemplar que recorre los circuitos del calendario desde los planos aéreos dando una serie de explicaciones de los distintos trazados la vida es un regalo bueno como sabemos como si si de un objetivo como si se fuera cerca de un objetivo final María de Villouta escribió este libro personalmente falleciendo poco después de que muriendo poco después de que se publicara este mismo en este mismo María contaba acerca de sus vivencias hasta llegar a la Fórmula 1 y como ella vivió el desafortunado accidente que finalmente le quitó la vida y bueno entre tanto vivencia incluyendo alguna historia muy curiosa como cuando un piloto de Fórmula 1 le enseñó un trazado erróneo de un circuito el día antes de que ella bueno haciera un test sobre un auto de Fórmula 1 el regalo de María bueno esto no acabó no todo terminó con con ella falleciendo bueno sus seres queridos bueno se han esforzado en que pueda en que quede una constancia en el que quede el legado en el que quede el legado de lo que María Villouta realizó en vida especialmente la parte ayuda desinteresal necesitado y bueno y además con esto con este con este mismo libro que busca contar la historia de María a los más pequeños se recaudan fondos para los distintos proyectos al turista al turistas de la fundación María Villouta un libro un tratamiento bueno la última noche Ayrton Senna bueno este libro es obra de Giorgio Terruzzi y bueno enfatiza precisamente la última hora de vida del piloto brasileño tricampeón del mundo y en lo que pasó por su cabeza antes de subirse al auto en el que perdiera la vida bueno en aquel fatídico 1 de mayo de la temporada 1994 de Fórmula 1 y aquí bueno este se llama piloto legendario de Fórmula 1 bueno es un sencillo libro que realiza un breve paso a modo de biografía bueno por los pilotos más representativos que han pasado por la máxima categoría y bueno presentando prestando gran atención a la fotografía uno de estos ejemplares que nunca está de más tener en nuestra biblioteca personal bueno las motos de gran premio bueno historia bueno de las motos de competición que han participado en el mundo de las carreras desde el año 49 hasta 2010 la mejor forma de ver cómo han ido evolucionando las mejores motos de la historia y bueno este es el de Laia Sanz y bueno Laia Sanz en colaboración con el escritor Eloy Vila bueno nos trae este libro centrado en la edición 2015 de el Rally Dakar en donde la impresionante corredora española sufrió más que nunca ella retrata en primera persona las etapas de este famoso y duro Rally y cómo se las apañó a pesar de todos los contratiempos cuando logró terminar bueno eso es lo único que podría destacar en cuanto a libros no los voy a mencionar todos porque esta información es muy larga igual que el video en el que les hablé de las películas y bueno con esto me despido nos vemos adiós camin fuera chao chau